Esta tarde la Academia cumplirá su penúltima práctica antes de recibir a Racing en el marco de la Copa Libertadores de América. Tenemos que sacar una diferencia de dos goles, pero nosotros vamos a confiar en lo nuestro y en nuestra capacidad y sabemos que vamos a hacer un gran partido ese día. El miércoles la Academia tiene la misión de ganar su partido, pero deberá hacerlo por dos goles de diferencia. A juicio de los celestes el marcador puede conseguirse a base de mucha paciencia. Sí, un rival muy duro, muy complicado y sabemos que nosotros nos jugamos todas ahí, y hay que salir bien concentrados a dar todo de nosotros y sobre todo ganar, que va a ser muy importante. Tiestones tiene este jueves la dura misión de derrotar a Sao Paulo de Brasil por la Copa Libertadores de América. Los atigrados quieren pasar octavos de final en la Copa y para ello deberán vencer a un empinado cuadro brasileño que también tiene la misma intención. Es un partido muy importante para nosotros, obviamente sabemos que nos jugamos la clasificación, sabemos que Sao Paulo va a venir con todo. El encuentro ante el cuadro paulista, la reaparición de Alejandro Chumacero, que se recupera de una lesión en la rodilla, sería la principal novedad dentro de la estructura orinegra. Que la gente vaya a apoyar al equipo después, los jueves, como digo, redondear esta semana tan mala que pasamos.